¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Son tus manos, ¡me vasos! Ven, 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 ven. Ahí viene el Espíritu Santo de Dios. Ahí viene el Espíritu Santo de Dios. Reciba su presencia en esta hora porque la gloria del Dios está ahí. ¡No te fijas en el alado, en el de atrás, ¿y en el de adelante? Por el cuanto sobre natural viene para tu vida. Por el cuanto sobre natural viene en esta noche solo tienes que creerlo solo tienes que creerlo en esta noche para recibir su presencia levanta tus manos cierra tus ojos y el Espíritu de Dios viene sobre tu hijo un recuerdo sobre la libertad con tu deseo ya me deseo yo te alegrí y el Espíritu de Dios saca a mí y el Espíritu de Dios 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 saca a mí y el Espíritu de Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.